¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las críticas a su cuerpo y la posibilidad de un embarazo? En Famosos Virales te traemos todos los detalles. Quédate hasta el final para que no te los pierdas. Galilea Montijo es una de las mujeres más imponentes dentro de la farándula mexicana. Por años ha destacado por su figura y belleza al frente de la pantalla del programa Hoy, pero durante los últimos meses ha recibido algunas críticas por su aspecto y es que se ha dejado ver con un vientre abultado. Fue durante la final de las Estrellas Bailan en Hoy cuando la presentadora de 48 años usó un ajustado vestido verde limón, el cual mostró su lado más sensual frente a las cámaras del programa matutino de Televisa. Si bien, Galilea Montijo sí se dejó ver espectacular, muchos la cuestionaron por la figura que se marcó en su vestuario y que pronto salió a aclarar dentro de sus redes sociales. La conductora lanzó un divertido mensaje con el que despejó de tajo los rumores de un embarazo y destacó que su cuerpo ahora es producto de las excelentes vacaciones que disfrutó hace una semana en La Paz, Baja California Sur, donde presumió la envidiable figura de siempre en bikini. Para los que me preguntan si estoy embarazada, les contesto feliz de la vida, espansa normal resultado de unas super vacaciones, comentó la famosa que durante los últimos días también gozó de cumplir uno de sus más grandes sueños, inaugurar su boutique. Y es que como bien lo explicó la tapatía, durante una semana se dejó llevar por la felicidad de su merecido descanso, en el que la vimos disfrutar de las paradisíacas playas del destino turístico mexicano y la compañía de sus seres queridos. Desde su cuenta oficial de Instagram, la presentadora presumió algunas de sus actividades más significativas y su figura más de una vez. Primero dejó ver su envidiable abdomen en un conjunto de tela ligera con un estampado de animal print mientras navegaba en el mar. Hace unos años, cuando la conductora confesó en hoy algunos de sus secretos para mantener su figura a los casi 50 años, así supimos que el ejercicio, la constancia y una buena dieta le permiten gozar de su envidiable figura después de tener un hijo y su ajetreada agenda. Se lo digo con mucho orgullo, señora, no sabe lo que me ha costado recuperar mi figura, mi peso, sobre todo, expresó Galilea refiriéndose a las mujeres que siguen su trabajo en televisión. Galilea comentó que después de cumplir 40 años decidió cuidarse aún más no solo por una cuestión de imagen, sino por un tema de salud, pues espera vivir muchos años más para cuidar y acompañar a su hijo Mateo. Me he dado cuenta que ser disciplinada vale la pena, me siento muy bien. Cuéntanos qué opinas de las críticas hacia la presentadora. Es muy importante el físico, suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete!